Hola amigos de YouTube, hoy les enseñaré un video sobre Google Home, como activarle la sensibilidad para que el asistente escuche más o no escuche tanto. Por ejemplo, eso pasa cuando nosotros estamos hablando y el asistente responde como si estuviéramos hablando con él. En este caso Google ha lanzado una opción para corregir eso. Vamos a ir a nuestra aplicación Google Home. Luego que estamos en nuestra aplicación Google Home, buscamos el dispositivo que queremos configurar. En este caso es Camilo Speaker. Le damos a la herramienta y vamos a dirigirnos hacia abajo. Y vemos la parte que dice, hey Google, sensibility, le damos. Lo siento, no te entendí. Y le damos menos o le damos más para que tenga más sensibilidad al escuchar. En este caso lo han dejado el ajuste a la mitad. Aquí también podemos añadir a otro dispositivo. Y es cuanto a este video.